El Alto Palancia celebra el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. En Segorbe, la lectura de un manifiesto a las puertas del Ayuntamiento por la Concejala de la Mujer e Igualdad, Marisa López, el sonido de la batucada puncadeira y una manifestación del colectivo feminista anunciaban el comienzo de un día lleno de distintos eventos, homenajeando a la mujer en su día. En la localidad de Altura era su alcaldesa, Rocío Ibáñez, quien leía el manifiesto en el Colegio Público Virgen de Gracia ante un numeroso público. Altura ha homenajeado durante esta semana a distintas mujeres de la localidad, como la de mayor y menor edad, Iba y Pilar, a la mujer alturana representativa del 2019, Elisa Portolés Navarrete. Ha entregado los premios del concurso Cartas de Mujer, premios que han recaído en la Segorbina Teresa Raro y en las caudielanas Ana Roca y Susana Gómez. En Caudiel tuvo lugar una marcha a paseo por la localidad y la lectura de textos de varias escritoras en la plaza. El balcón del Ayuntamiento de Soneja se llenó de delantales, delantales contra el machismo. Esta tarde celebran a las 15.30 una marcha con salida desde la Plaza de las Ventas. En Jerica, los alumnos de jardinería del IES Alto Palancia montaron el jardín efímero Parlem de Donas, en la vivienda tutelada. Una carrera solidaria el sábado titulada Nuestra Meta es la Igualdad, cuyo donativo iba destinado a la asociación Por Ti Mujer. Batucada, concierto, espectáculo musical y una cena de hermandad para finalizar los actos programados a lo largo de la semana. Castelnobo agradecía a las asociaciones y particulares que, con ilusión, implicación y gran trabajo, colaboraron en las actividades de la Semana de la Mujer que el Ayuntamiento y su Concejalía de Igualdad organizaron. El Colegio, el Centro de Mujer, Ángela, organizadora de la marcha, el taller de memoria EPA, rondalla, club de lectura y la Sociedad Artístico-Musical de Castelnobo.